Quiero comenzar diciendo que lo que de verdad causa vergüenza, lo que resulta vergonzoso y lo que resulta bochornoso, es el espectáculo que día sí día también se está dando en la sociedad española, en la murciana, en torno a la corrupción. Ayer mismo, precisamente, la propia presidenta del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid, dijo sentir vergüenza. Por tanto, es algo que, sin duda alguna, resulta preocupante y afecta inevitablemente a la propia sociedad y afecta inevitablemente también al normal desarrollo socioeconómico de la sociedad. Sobre el tema del aeropuerto, que es un tema, sin duda alguna, preocupante, a mí lo que en verdad me preocupa, señor Garre, y lo he planteado en más de una ocasión, es que, en lugar de defender un aeropuerto público comercial, como es el de San Javier, que da beneficios, sustanciosos beneficios a AENA, más de cinco millones en los últimos datos de AENA, más de cinco millones limpios, más de cinco millones limpios. Es verdad que se ha producido, como consecuencia también de la ayuda del Gobierno regional y del Gobierno de la Nación, se ha producido un declive en el número de pasajeros. Pero Corbera será, si sale adelante deficitario, en lugar de defender lo público, se defiende, en este caso concreto, lo privado. En cualquier caso, yo tengo pedido un pleno sobre el aeropuerto de Corbera. Lo he pedido por activa y por pasiva. Lo he pedido por activa y por pasiva. Lo he pedido por la vía de urgencia. He solicitado documentación que no se me entrega porque el consejero de la cosa no se fía de un representante de la ciudadanía y no se entrega esa documentación. Así lo dijo en sede parlamentaria. Por tanto, ese tema se puede debatir y sustanciar. Pero lo que resulta preocupante es que, en lugar de defender lo público, se defienda, en este caso concreto, una entidad de carácter privado que, además, está condenada inevitablemente al fracaso. La pobreza infantil no es un tema menor. Y yo puedo reconocer que se haya aportado un millón de euros después de que se haya planteado de manera insistente la necesidad de abordar esa problemática. Pero es insuficiente. Y así lo ha planteado en más de una ocasión Cáritas. Así lo pone de manifiesto el último informe de FOESA. Así lo pone de manifiesto la OAC, que es una entidad ligada a la Iglesia Católica. Es un problema dramático que sigue ahí. Sin embargo, la prioridad que se entiende y que se pide es otra. En Lorca se han hecho cosas. Hombre, faltaría más que no se hubiese hecho nada. Faltaría más con el dinero de todos los ciudadanos de la región de Murcia y con el dinero de los ciudadanos de este país. Pero, fundamentalmente, con el dinero de aquellos que tienen suscrito un seguro, un seguro del cual han salido los 460 millones. Por tanto, incluir eso como una aportación excepcional o extraordinaria del Estado es hacer trampa. Para llegar a los 1.650 millones de euros, incluso contando con la aportación del consorcio de seguros, faltarían todavía 900 millones de euros. Se han hecho cosas, sin duda, pero claramente insuficientes. No se cogió el toro por los cuernos, como sí se cogió tras la crisis del Prestig en Galicia, donde sí que hubo una intervención estatal intensa y decidida. En este caso no la ha habido. Usted dice que qué le plantea, con qué manual va a ver al señor Rajoy. Por lo pronto, sería oportuno que, en aras de la transparencia, se conozca la agenda pormenorizada y los puntos que se van a debatir con el señor Rajoy y se conozca con claridad y precisión las respuestas concretas y concisas y los compromisos concretos y concisos que el señor Rajoy va a asumir. En segundo lugar, una posición de firmeza y de exigencia. Permanentemente, gobierne quien gobierne. En primer lugar, la región de Murcia y, en segundo lugar, los intereses que pueda tener su partido político. Señor Garre, usted ha hecho referencia y yo comparto con usted que, efectivamente, no todos somos iguales, que no toda la sociedad es igual y que es indispensable la contundencia, la firmeza, la generosidad. Pero, aparte de la generosidad, es necesario el apoyo a la justicia, el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la persecución del delito de guante blanco. La persecución también y la ayuda, en consecuencia, a la Fiscalía Anticorrupción, que tiene pocos medios, y a la propia justicia, precisamente para que pueda resolver sus problemas con la máxima diligencia. Generosidad no solo es que dimita a alguien que se encuentra en situación de imputación, también la responsabilidad se asume con carácter político, la responsabilidad de naturaleza política, a quienes han sido responsables políticos en la toma de decisiones que han llevado a ese tipo de situaciones. Pero entiendo, por sus palabras –voy concluyendo, señor presidente– que no todos son generosos, que no todos actúan con generosidad ni en este país ni en la región de Murcia. Entiendo, en consecuencia, por pasiva, que quienes aún no han sido generosos deberían de dar el paso y serlo. Pero, en cualquier caso, esa apelación moral que usted hace debería ir acompañada de una exigencia, porque usted es el máximo responsable del Gobierno de la región de Murcia y, por tanto, usted debe exigir. Y acabo diciendo que no sigan insistiendo en el discurso fallido del agua. Discurso fallido que no les va a llevar a ningún sitio. Yo sé que es el lugar común en el que ustedes se encuentran cómodos, pero ustedes ya han fallado. Han tenido la oportunidad de abordar y resolver, según sus propios patrones, según sus propios planteamientos y postulados, el tema y el problema del agua en la región de Murcia. Y no lo han hecho. Con mayoría de estas dudas no lo han hecho, ni lo van a hacer, ni lo van a hacer porque han engañado sistemáticamente a la ciudadanía. Y no lance guiños de gran coalición al Grupo Parlamentario Socialista. Si quieren que se suicide, pues, y cojan el guante, pues, que lo hagan. Pero, sin duda alguna, que no le quepa la menor duda, que no quepa la menor duda, señor Garre, que nosotros vamos a cargarnos el sistema y vamos a cambiar este sistema. Este sistema que ha propiciado estos índices tan altos de corrupción, estos índices tan altos de pobreza, estos índices tan altos de paro y, en consecuencia, de déficits democráticos. Y, claro, que vamos a cambiar el sistema. Lo vamos a cambiar radicalmente para que haya más democracia, haya pan, techo y trabajo para muchos ciudadanos de la región de Murcia. Gracias, señor Pujante. Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora González. Gracias, señor presidente.